Terminaste con él y pensabas encontrar a otra víctima de mí Te equivocaste, ya te conocí, no podrás engañarte Intentaste hacerme creer que eras mía, solo mía Más que atreves a decir que me amaste Pero resulta que eres desde esa pared Eres mi amada como escribe en la playa A vidras de la barra, es pasada de luna Un ser extraño que consume corazones, siempre consume No podemos, no puedes perder Que el amor es todo el dicho, no sé ya tu placer Te equivocaste si pensabas consumirte Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video